Bienvenidos al curso de zoología de la carrera de la asignatura de la carrera del plan de estudios de zootecnia. En el día de hoy me acompaña la coordinadora del proyecto piscícola, la especialista Linnea Andrea Álvarez y la coordinadora del laboratorio de etiología Lorena Angarita. Vamos a desarrollar hoy el módulo correspondiente a los pisciformes de la clase de la subclase del filum de los vertebrados. Para que recordemos un poco la taxonomía del grupo, recordemos que estamos hablando del reino animal, organismos que están constituidos por células eucariotas y son pluricelulares. Dentro de este grupo tenemos al filum de los cordados, animales que han desarrollado durante su proceso de desarrollo embrionario cordón nervioso de la cabeza a la cola y que en la etapa adulta ya están protegidas, ese cordón nervioso está protegido por vértebra ya sea de cartílago o de hueso. Posteriormente tenemos las clases correspondientes a ese filum cordado. Dentro de las clases correspondientes tenemos a los ostracodermos, peces que vivieron hace más de 500 millones de años y ya se encuentran extintos, de ellos solo tenemos el registro fósil. La clase ciclóstomo, que son peces de origen marino y viven en casi todos los mares, la característica de ellos es que no tienen mandíbulas ni maxilas y son parásitos generalmente de otros vertebrados acuáticos. En este caso no nos interesan desde el punto de vista zootécnico porque no se ha generado todavía la tecnología para su producción ni son de interés para los consumidores. Posteriormente tenemos la clase condricios, son vertebrados que tienen endoesqueleto pero de cartílago. Dentro de este grupo hay especies de interés zootécnico que vamos a resaltar en la medida en que empezamos a ver cada uno de los órdenes de interés zootécnico. Y tenemos la clase osteíquio, son peces con esqueleto óxido y aquí encontramos todos los peces de interés zootécnico con los cuales desarrollamos un área de la producción zootécnica muy importante que es la piscicultura. Bueno, antes de hacer taxonomía debemos conocer todas las características morfológicas de los ejemplares que vamos a trabajar. Entonces para eso vamos a hacer una introducción a lo que es la anatomía y la morfometría de los peces. Este ejemplar con el que vamos a trabajar fue un ejemplar que proviene de la estación piscícola de la Universidad Francisco de Paula Santander. Son animales que van a ser sacrificados y este animal fue sacrificado teniendo en cuenta el código de bienestar animal. Fue sacrificado de manera no cruenta. Para ello utilizamos entonces una solución de aceite de eugenol. Utilizamos una dosis letal. Estas dosis fueron probadas a través de un trabajo de grado que realizaron los estudiantes de zootecnia en la cual se establecieron las dosis no letales y las dosis letales. Para este caso utilizamos una dosis letal de 15 gotas por litro de agua. De esta manera ya el pez está listo, no sufrió. Es un anestésico muy potente lo cual permite que podamos manipularlo sin que el animal sufra dolor. Lo que tenemos aquí que hemos diseñado de manera un poco artesanal es un ictiómetro. Esto nos permite hacer las mediciones morfométricas de los ejemplares. Las mediciones morfométricas son muy importantes cuando ustedes vayan a hacer procesos de mejoramiento o programas de mejoramiento animal. Recordemos que lo que es la cabeza y la cola de los ejemplares en piscicultura son pérdidas por evisceración. Por lo tanto tenemos que hacer en los planes de mejoramiento, procurar seleccionar animales que tengan cabeza pequeña y cola pequeña. De tal manera que las pérdidas por evisceración no sean tan grandes. Entonces con este ictiómetro nosotros vamos a establecer dos medidas fundamentales. La longitud total que va de la punta del hocico a la punta de la cola. Y la longitud estándar que va de la punta del hocico hasta el pedúnculo caudal. Ahora vamos a hacer la descripción de cada una de esas partes para que aclaremos los términos. Entonces hemos diseñado aquí con un metro en el fondo y vemos que este ejemplar tiene 27 centímetros de longitud total de la punta del hocico a la punta de la cola. Y tiene una longitud estándar que va de la punta del hocico al pedúnculo caudal de 23 centímetros. Podemos establecer otras medidas que nos ayuden a tomar decisiones zootécnicas. Sin embargo para la actividad de hoy solamente vamos a tomar esas dos medidas. Entonces ya con el ejemplar, con las medidas tomadas vamos a identificar las partes. Para el estudio de la anatomía de los peces vamos a dividir el cuerpo del pez en tres secciones. Cabeza, tronco y cola. Como ustedes pueden ver o como vemos en la mayoría la mayoría de las especies tienen una forma hidrodinámica. Esto hace que el animal pierda menos energía en el desplazamiento en la columna de agua. No todos los animales por supuesto se ajustan a esta norma. Ustedes ven muchos animales marinos tienen unas formas exóticas. Dentro del grupo de los peces pues son las donde vamos a encontrar una mayor diversidad de formas. Entonces decíamos que el primer segmento con el cual vamos a estudiar va de la boca hasta el opérculo que es esta tapita o esta estructura que está protegiendo los arcos branquiales. ¿Qué estructuras encontramos en la cabeza? La boca. Para nosotros zootecnistas la posición de la boca es un indicador muy importante para determinar cuáles son los hábitos alimenticios de estos grupos. Entonces unas bocas hacia arriba significa que son animales filtradores y generalmente están viviendo en la primera capa de la columna de agua. Si las bocas están frontales van a ser bocas típicas de animales depredadores y su zona de vida va a ser la mitad del estanque. Y los que tienen bocas hacia abajo o bocas ventrales generalmente son animales que viven en el fondo del ecosistema. Son animales filtradores de fondo. De esta manera como zootecnistas podemos tomar decisiones de cuáles especies podemos combinar en un estanque piscícola. Podemos colocar a vivir animales que viven en la superficie, en la parte media y en la parte del fondo del estanque y aprovechar completamente el estanque piscícola. En la boca vamos a encontrar los dientes. Tenemos esta es la mandíbula y esta es la maxila. Hay especies que tienen dientes tanto en la maxila como en la mandíbula. Hay otros que no lo tienen. Otros que lo tienen en la bóveda de la boca, en la parte superior de la bóveda oral. Entonces se llaman dientes bomberianos y otros como la mayoría de los depredadores lo tienen en todo el centro del arco branquial. Se llaman dientes faringios. Entonces encontramos que en los peces vamos a encontrar dientes faringios, dientes bomberianos, dientes maxilares y dientes mandibulares. Los dientes son todos del mismo tipo, por lo tanto clasificamos a este grupo como homodontos. Homo igual dientes. Bien, en la boca de los peces también encontramos la lengua. Como ustedes pueden ver es una estructura inmóvil. No sabemos si es un proceso una evolución o es un atavismo que presentan los animales. En toda la cavidad oral encontramos células mucoides, células que secretan moco, que le permiten al pez aglomerar el alimento que filtra para poder tragarlo. ¿Qué otra estructura encontramos en la cabeza? Si vemos, encontramos dos pequeños orificios denominados narinas o nares. Si nosotros hiciéramos un corte, vamos a encontrar que es como si fuera, cortáramos este guante y miráramos este dedo de guante. Es una estructura cerrada. A diferencia de los vertebrados terrestres, que la mayoría tenemos un sistema otorrinolaringeo. En el caso de los peces es un sistema cerrado. Esa estructura está tapizada de células muy sensitivas porque uno de los órganos más desarrollados de los peces es precisamente el sistema olfatorio. Encontramos entonces luego el ojo. El ojo de los peces es similar en estructuras a la de cualquier vertebrado, incluidos nosotros los humanos. Solamente que no tiene dos estructuras que tuvimos que desarrollar los vertebrados terrestres para adaptarnos a la tierra, que son los párpados que nos ayudan a limpiar el ojo y las glándulas lagrimales que mantienen humectados nuestros ojos. En este caso los peces viven en un sistema húmedo, por lo tanto no necesitan esas dos estructuras. Entonces en el caso de los ojos de los peces vamos a mirar que son completamente desnudos. Y encontramos esta estructura que se denomina el opérculo. Está constituido por tres huesecitos, el preopérculo, el opérculo y el posopérculo. ¿Cuál es la función de esta estructura? Básicamente permitir el paso del agua. Entonces el pez abre la boca, el agua ingresa a través de la boca, pasa a través de los arcos branquiales, que son esas estructuras que ustedes ven acá. El pez captura el oxígeno disuelto en el agua y el agua se lleva los desechos del proceso metabólico, como son CO2 y amonio, que es prácticamente, es básicamente lo que excreta el pez a través de sus branquias. Entonces la cabeza tiene esas estructuras. El otro segmento sería el tronco o cuerpo, que va desde la parte posterior del opérculo hasta el pedúnculo caudal, que es este ensanchamiento que encontramos en el cuerpo de los peces. Desde el punto de vista zootécnico, esta es la estructura más importante para nosotros. Nosotros producimos esto, carne, filete, que es básicamente lo que va a suplir las necesidades de seguridad alimentaria. ¿Qué encontramos en el tronco de los peces o en el cuerpo de los peces? Encontramos las estructuras de locomoción, que son las aletas. En el caso de los hosteítios, que veíamos allá, los peces se caracterizan porque sus aletas están constituidas por radios, que son estos que se pueden doblar, y por espinas, que son estos que son duros y que pueden lastimar al operario. Entonces aletas con radios y espinas es el carácter taxonómico para identificar las aletas. Y las aletas las podemos clasificar en dos grupos, en pares e impares. ¿Cuáles son las aletas pares? Entonces las aletas laterales. Como esto es un organismo con simetría bilateral, entonces vemos que hay en el lado izquierdo y en el lado derecho una aleta en cada uno que constituye el par. Y las ventrales, que son las que, como su nombre lo indica, están en la parte ventral. Estas aletas, según el grupo, según el orden, como vamos a ver ahora, pueden estar o muy adelante, entonces hablamos de aletas pectorales yugulares, cuando están muy acá. Cuando están en el centro hablamos de aletas pectorales, perdón, aletas ventrales pectorales. Y si están muy atrás, hablamos de aletas ventrales abdominales. Estos son el juego de aletas pares. ¿Para qué le sirven al pez? Para direccionar en la columna de agua. Y luego tenemos las aletas impares. Tenemos esta principal, en algunas especies está dividida en dos, en otras en una sola, que es la aleta dorsal. Su función, en muchos casos, defensa del animal. Tenemos la aleta anal, como su nombre lo indica, está en la parte posterior al orificio urogenital y anal. Y la función es proteger esa estructura. Y la aleta caudal, que está constituyendo la cola. Entonces, la cola, una vez terminado el tronco, la cola está constituida por el pedúnculo caudal y la aleta caudal. ¿Qué más encontramos en el cuerpo del animal? Bueno, hay animales con escama, peces con escama y peces sin escama. Entonces, encontramos las escamas, que en el caso de los peces pueden ser de varios tipos. Hay cicloides, tecnoides y canoides. En este caso, los grupos que nosotros trabajamos desde el punto de vista zootécnico, la mayoría son de grupos cicloides. ¿Qué más encontramos que es muy importante para los peces? Si nos fijamos bien, los peces tienen una línea que aún es como si cogiéramos las escamas y lo perforáramos con un alfiler. Eso se llama la línea lateral. Y es el órgano o el sistema de comunicación más importante del pez con el medio externo. Entonces, a través de esa línea lateral, que son pequeños orificios en la piel, el agua entra e informa al sistema nervioso central del pez los cambios físico-químicos y ambientales que se dan en el ecosistema acuático. Si hay un cambio de pH, si hay un cambio de temperatura, si hay un cambio de alcalinidad, en fin, todos esos cambios que se dan, el pez los recibe a través de la línea lateral. Igualmente, cambios en la presión. Si vemos los peces que andan en bancos o en cardúmenes, vemos que ellos jamás se chocan, porque los cambios de presión ellos los perciben a través de la línea lateral. Y de esa manera, entonces, pueden mantener la distancia con los ejemplares con los cuales se están constituyendo el banco. Entonces, tenemos las aletas y la línea lateral. ¿Qué otra cosa encontramos en el cuerpo del pez? Encontramos los órganos urogenitales. En algunas especies hay un solo órgano urogenital, lo llamamos cloaca. En otras especies vemos dos. Vemos el ano, que es esta estructura que vemos aquí, y esta que vemos aquí, que es la papila urogenital. Entonces, por allí, básicamente, vemos que es un macho. Por aquí excreta la orina y por aquí excretan las heces, producto de la digestión. Bien, entonces, ahí ya tenemos un repaso de lo que es la anatomía externa de los peces. Por hoy no vamos a ver todavía la interna, solamente la anatomía externa, que es lo que necesitamos para proceder a hacer taxonomía. Bien, como hemos hecho con los otros grupos que hemos identificado anteriormente, siempre utilizamos las claves taxonómicas. Para este grupo también podemos utilizar claves taxonómicas. Sin embargo, vamos a hacer una introducción porque recuerden que hablamos de que, a pesar de que en el grupo de los osteitios hay 61 órdenes, pues nuestro objetivo de formación en zoología para zootecnia no es que ustedes sean taxónomos. Básicamente, lo que tenemos que hacer es identificar los órdenes con los cuales trabajamos en la zootecnia. De esa manera, hemos extraído siete órdenes que son con los cuales vamos a trabajar. Entonces, podemos hacer la determinación con las claves para las formas básicas y posteriormente con las indicaciones que dimos cuando vimos la sección de anatomía y morfología, poder hacer la identificación de los grupos. Entonces, dentro de la clase osteictio encontramos los órdenes de interés zootécnico. ¿Cuáles son esos órdenes? Entonces, tenemos el orden salmoniforme. En el orden salmoniforme incluimos la especie más importante desde el punto de vista zootécnico para el desarrollo de la piscicultura en aguas frías. En este caso, entonces, tenemos la trucha arcoiris. Nombre científico, Oncorincus micis. La característica de este grupo, entonces, tenemos que el cuerpo está cubierto de escamas. Vemos que la aleta dorsal está muy posterior y las aletas laterales están en posición yugular. Igualmente, la estructura más llamativa de este grupo es la forma de la boca. En el caso de los machos, por efecto de la testosterona, la mandíbula inferior se proyecta y entonces no le da una muy buena presencia a los machos de trucha. En este caso, desde el punto de vista zootécnico, nosotros cultivamos son hembras. Primero porque los machos maduran muy temprano, no fijan el colorante en la piel y no crecen mucho porque maduran muy temprano. Entonces, toda la energía que tienen para crecer la gastan en la maduración de sus gonadas. Total que en truchicultura trabajamos con las hembras. Entonces, aquí tenemos la especie más importante dentro del orden characiforme. Entonces, tenemos el cuerpo más biodiverso que existe a nivel de Sudamérica de los peces de escama, que son el orden characiforme. Entonces, tenemos la clase osteictio, orden characiforme. ¿Qué característica tiene el orden characiforme? Pues entonces, vamos a describirla con este ejemplar. Entonces, vemos que son animales con el cuerpo cubierto de escamas. Tienen todo su juego de aletas completo, aleta dorsal. Esta pequeña aleta no está en todos los grupos, se llama aleta diposa. Se encuentra en grupos que normalmente hacen migraciones porque según algunos estudios científicos que se han hecho, se determina que el pez ahí acumula una gran cantidad de grasa que utiliza como energía para hacer los desplazamientos durante la subienda o durante las migraciones que hacen reproductivas o tróficas. Tenemos las aletas ventrales, las aletas, perdón, las aletas ventrales, las aletas laterales, aleta caudal y aleta anal. Ahora, lo que nos interesa es cómo están distribuidos en este orden esas aletas. Entonces, vemos que las aletas laterales están pectorales, o sea, muy hacia adelante, mientras que las ventrales están en posición abdominal, o sea, muy alejadas unas a otras. El otro carácter que nos permite identificar el grupo es la línea lateral, que como ustedes ven, la línea lateral está completa de la cabeza a la cola. Ese es un carácter del orden charasiforme. Dentro del orden charasiforme están las especies, las especies muy importantes con las cuales desarrollamos la zootecnia, el área de la producción zootecnica, que es la piscicultura. Uno de ellos son las cachamas, dos géneros, perdón, la familia Serrasalmidae contiene dos géneros de interés técnico, el género colosoma y el género piaractus. Ahí están las cachamas, tienen las mismas, el cuerpo más profundo, pero las mismas características que describimos en charasiforme. Aletas laterales, aletas ventrales muy abdominales y la línea lateral completa de la cabeza a la cola. Entonces, las cachamas son especies con las cuales estamos trabajando. Hay dos, colosoma macropomum y piaractus brachipomum, que son las dos especies de cachamas del orden charasiforme con las cuales trabajamos. Y este, que es la especie insignia del río Magdalena, de los colombianos, que es el bocachico. El bocachico, el género, aquí en la clasificación veríamos que sería la clase osteictio, la familia Characidae, y dentro de la familia Characidae hay un género que está distribuido por toda Sudamérica, que es el género Prochilodus. El género Prochilodus en cada uno de los ríos que constituyen la macrocuenca de Sudamérica, tanto de Amazonas, Oinoco, Magdalena, Catatumbo, tiene especies insignias. En este caso nosotros trabajamos con dos, que es Prochilodus Magdalenae, que es el bocachico del Magdalena, y Prochilodus reticulatus, que es el bocachico del Catatumbo, con las características generales como las acabamos de describir. Entonces, es un orden muy importante para nosotros. Luego tenemos el orden que incluye a la especie más cosmopolita que podamos encontrar en el mundo, es la especie que en este momento está sustentando la producción acuícola a nivel mundial, la especie más cultivada en todos los países. Vamos a describir primero el orden. Entonces, Persiformes se caracteriza porque tiene una aleta dorsal muy larga, como ustedes pueden ver, tiene las aletas laterales y las aletas ventrales están muy pectorales, perdón, muy pectorales, muy hacia adelante. Tenemos la aleta anal y la aleta caudal. Si nos fijamos bien, la línea lateral está dividida en dos, entonces tenemos un segmento aquí y otro segmento acá. Este es el carácter con el cual nosotros podemos diferenciar Characiforme de Persiforme o identificar Persiforme. Persiforme también es una especie, son especies muy distribuidas a nivel de Sudamérica. Sin embargo, pues la que estudiamos más, porque es con la cual desarrollamos la piscicultura a nivel mundial, es la tilapia. La tilapia es originaria de África, a Colombia ingresó en la década de los 60, con la tilapia mozámbica, posteriormente se trajo la tilapia rendali y posteriormente llegó la nilótica. Con el mejoramiento que se hizo de los grupos que ingresaron, se logró sacar un híbrido que es la tilapia roja, que es la especie con la cual se trabaja en este momento a nivel mundial la piscicultura y que produce pues toda la, o cubre toda la demanda de peces de agua dulce que existen en el mundo. Entonces, por eso nosotros tenemos que incluir aquí dentro de este grupo. ¿Cómo lo clasificamos? Dentro de la clase Osteicteo, entonces tenemos el orden Persiforme, la familia Cyclidae, porque tiene ciclos de reproducción permanente y entonces tenemos el género Oreocromis. Aquí entonces la especie básica es Oreocromis nilóticus. Sin embargo, cuando la cruzamos con otras especies de tilapia, logramos el híbrido de tilapia roja. Entonces, no es una especie, sino que es un híbrido. Por lo tanto, eso técnicamente tenemos que manejarlo como tal. Tenemos otras especies que no tienen tanta demanda en el mercado. Bueno, tenemos las especies de cuero o especies desnudas. Son especies que no tienen escamas. Esta especie es la especie más importante de siluriformes del río Magdalena. Son especies que tienen una longevidad larga, por lo tanto su reproducción también es muy tardía. Pescarlos de este tamaño, por ejemplo, es un atentado contra la especie. Por eso la estamos llevando al borde o al peligro de la extinción. Porque para reproducirse un ejemplar de bagre rayado o bagre tigre, como es esta especie, necesita tener mínimo 80 a un metro de longitud. Si los estamos capturando de este tamaño, pues son animales que jamás se han reproducido. Y de esa manera, pues estamos llevando la especie al borde de la extinción. Esta es, como les decía, la especie más importante dentro del mercado de la pesca artesanal del río Magdalena. Son los bagres. Como vemos, es desnudo, pero también tiene el mismo juego de aletas. Si tiene las aletas laterales, las aletas ventrales, la aleta dorsal. Esos, como son migradores tróficos, tienen aleta adiposa y la aleta caudal. La línea lateral, como la pueden ver ustedes aquí, si va de la cabeza a la cola. La característica de este grupo es que son bentónicos. Ustedes los ven, son aplanados dorsoventralmente. Entonces poseen estas barbillas o barbillones, barbillas las de arriba, barbillones las de abajo, con los cuales les ayuda a capturar el alimento en el fondo del ecosistema. Eso es un animal predador. Si vemos el tamaño de la boca, entonces puede tragar presas enteras y cuando las pasa a través de los arcos branquiales, ahí están los dientes faringios que le ayudan a macerar la presa para que llegue a su sistema digestivo ya ablandada. Es una especie con un gran potencial productivo, sin embargo, se ha tenido dificultades para su reproducción. No se reproducen en cautiverio y aparte de eso, cuando se ha logrado alguna reproducción, las larvas y los alevinos son caníbales. Entonces, tenerlos en cautiverio es un poco complejo. Pero se están haciendo muchos estudios para la producción de alevinos y que los productores puedan conseguirlos y no tengan que estarlos capturando del medio natural. ¿Vagre tigre o vagre rayado? Pertenece al orden siluriforme, la familia Pimelodide y la especie es Pseudoplatistoma fasciato, un género Pseudoplatistoma especie fasciato. Vagre tigre o vagre rayado, un gran potencial para la producción acuícola. Dentro de ese grupo de los siluriformes, entonces tenemos peces que no tienen escama o peces que tienen placas, como vemos este ejemplar. Entonces, tienen plaquitas que protegen el cuerpo. Igual la forma aplanada dorso-ventralmente porque son peces de fondo del ecosistema. Y igual juego de aletas, aletas laterales, aletas ventrales, aleta dorsal, aleta diposa y aleta caudal. Y aquí muy pequeñita, la aleta anal. Este grupo de siluriformes, entonces, los clasificamos clases de diccio, orden siluriforme. Esta familia es una familia muy especial porque tiene una gran variedad de formas. Los hay alargaditos, los hay aplanchaditos. Los colores son muy llamativos. Pueden ser negros con puntitos rojos, hay negros con ojos azules. Entonces, este es un grupo que llama mucho la atención para la producción para acuarofilia. Entonces, los acuarófilos, a la gente que le gusta tenerlos, les llama mucho la atención. Se denomina, lo llaman vulgarmente limpiavidrios porque se comen todas las algas que están pegadas en los vidrios. El potencial de producción es muy alto, dada la gran variedad que tenemos a nivel de Sudamérica y especialmente a nivel de Colombia de este grupo. Familia loricaridae, por la posición de la boca porque parece una ventosa. Entonces, ven aquí la boquita. Parece una ventosa porque vive en aguas muy corrientosas y se pega a las piedras para que la corriente no se lo lleve o se alimenta de las algas, de todo el perifito, de algas y animalitos que estén prendidos en las piedras. Un orden también con un gran potencial zootécnico por la gran variedad de formas que tiene y por la demanda que tiene en el mercado de los acuarios. Entonces, hemos visto salmoniforme, characiforme, versiforme y siluriforme. Prácticamente con estas especies se desarrolla en gran parte la piscicultura en nuestro país. Sin embargo, hay otras formas, otras especies que también conviven con ellas, especialmente en el río Magdalena. Tenemos esta. Este es el orden gimnotiforme. Vulgarmente se llama pez machete, cuchillo. La forma cambia un poco con respecto a la distribución de los órganos de locomoción de los grupos anteriores. Como ustedes pueden ver, no tiene aleta dorsal. En algunos grupos hay un pequeño filamento que hace de aleta dorsal. Y la característica más llamativa del grupo es que tiene la aleta anal desde aquí hasta acá. O sea, una aleta anal larga a lo largo de todo el cuerpo. Si la aleta anal está protegiendo los órganos, los orificios urogenitales, significa que el orificio urogenital está aquí, como lo pueden ver. Entonces, todo el sistema digestivo reproductor del pez está en este segmento del cuerpo. Tenemos una pequeña aleta lateral, entonces no tiene aletas ventrales, sino solamente su aleta anal, una pequeña aleta caudal y sus aletas laterales. Anteriormente en el río Magdalena se capturaba muchísimo y los pescadores no le prestaban mucha atención. Generalmente lo podían utilizar como carnada o simplemente lo devolvían al río. Hoy con la escasez de pesca que existe, pues ya está, ya hace parte de las especies destinadas al consumo. Sin embargo, estas especies son muy llamativas en la acuarofilia también. Básicamente por su comportamiento, ellos nadan de cabeza y mueven su aleta anal de manera ondulante y llama mucho la atención. Estos colores pues no son muy llamativos, pero si vemos los ejemplares del río Amazonas, son ejemplares que tienen unos colores espectaculares. Son negros con su aleta anal roja y eso es muy impactante en un acuario. Entonces tienen mucha demanda, pero desafortunadamente también del medio natural. Entonces es momento de que la soteña también incursione en la investigación y en la producción de esos ejemplares que pueden ser utilizados para la producción soteínica. Como ustedes pueden ver, en este ejemplar se ve perfectamente la línea lateral. ¿Por qué para ellos es muy importante? Porque la mayoría son ciegos, ellos viven en zonas de hojarasca, entonces su visibilidad es muy mala. El nombre general que se le da a este grupo es Electric Fish o peces eléctricos. En este momento tienen una gran demanda de estudio en el campo científico, especialmente en la medicina humana, porque está ayudando a los investigadores a estudiar los impulsos eléctricos para mejorar aquellos elementos que se utilizan para problemas cardíacos, para mejorar los marcapazos, etc. Y también porque es utilizar o evaluar la comunicación de esos impulsos eléctricos a través de las columnas de agua. Ese básicamente es el interés que se tiene en este grupo. Entonces, por eso se hace un llamado para que lo incluyamos dentro de las investigaciones que se tienen en la parte zootécnica para incluirlo también dentro de ese abanico que tenemos para especies zootécnicas. Hay otras especies de interés, por supuesto, dentro del grupo de los osteictios. Pero quería traerles a colación el grupo de los condriccios. Condriccios, que esa es la clase que vemos allá, la característica fundamental del grupo es que tiene un esqueleto cartilaginoso. El cartílago, recuerden ustedes que es el compuesto con el cual tenemos las orejas, la nariz, la punta del esternón. Cuando morimos o cuando muere un ejemplar cartilaginoso, pues no quedan restos de ellos porque se diluye fácilmente en el medio, no se mineraliza como si lo hace el hueso. Por ello no encontramos entonces nosotros registros fósiles o registros de esqueletos ni de tiburones ni de rayas. Entonces, este grupo de los condriccios incluye dos grupos de interés. Uno son los tiburones, todos desde el tiburón ballena hasta los pequeños tiburones de las zonas coralinas, que en este momento pues el interés de nosotros sería la protección. Recuerden que están siendo agredidos y están siendo capturados en masa única y exclusivamente para su aleta, que tiene una gran concentración de cartílagos, entonces mitos de alimentación o de salud, pues los han llevado a tenerlos al borde de la extinción porque se capturan única y exclusivamente para tener sus aletas. Pero dentro de ese grupo también tenemos las mantas y las rayas. Las mantas y rayas son marinas, pero las rayas, muchas especies son de agua dulce. Y Suramérica es el territorio de la biodiversidad de rayas. Aquí tenemos un ejemplar, como ustedes pueden verlo, es muy bonito. Eso es un alevino de raya. El río Catatumbo y el río Magdalena son ríos que contienen una gran cantidad de rayas. Con unas formas espectaculares de arabescos y colores en su parte dorsal. ¿Qué característica tiene este grupo? Escaleto cartilaginoso, por supuesto. Y en vez de opérculo, como lo vimos en este grupo de osteíctio, tiene estos orificios que son sus orificios branquiales. Entre 7 y 12, y ese es un carácter que nos permite separar los grupos ya cuando estemos hablando, donde estamos hablando a nivel de especie. Entonces, el carácter llamativo del grupo es que tiene un aguijón en la parte media de su cola, pues con el cual se defiende. Ellos están en la parte, generalmente, en el fondo de limoso o arenolimoso de los ríos. Y si nos metemos sin protección y la pisamos con el aguijón, es una manera de defenderse. Sin embargo, pues las formas juveniles tienen un aguijón muy incipiente que no hace mucho daño. Están siendo capturadas en grandes cantidades para suplir el mercado de la acuarofilia. El llamado también es que incluyamos este grupo dentro de las posibilidades de producción zootécnica para que disminuyamos la presión de caza en los medios naturales. Entonces, estas son las rayas de agua dulce. El género que tiene mayor número de especies es el género Potamotrigonide, perdón, la familia Potamotrigonide. Y en ella encontramos entonces especies de este tipo. Como les decía, el río Catatumbo y el río Magdalena son ricos en estas especies y que podemos tener un potencial de investigación en esta área. Estos son entonces dentro de la clase Condricchio, el grupo que les dije que nos interesaba desde el punto de vista zootécnico. Y esto ha sido entonces la clase de morfología, anatomía y taxonomía de peces de la zoología orientada a la zootecnia. Como vieron, entonces disminuimos o ceñimos los grupos únicas y exclusivamente a los de interés zootécnico. Y el objetivo entonces para los zootecnistas es que identifiquen los grupos, hagan la clasificación taxonómica de las especies de interés zootécnico.